Iniciamos en este momento la rueda de prensa en la cual se dará a conocer la detención de cinco sujetos y adicional también el decomiso de 73 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Iniciamos la rueda de prensa dando la palabra al señor representante de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Señores, buenas tardes. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, siempre fieles a su propósito por traer la seguridad y la paz a esta provincia, nos encontramos presentes en los siete cantones. Estamos trabajando continuamente por la seguridad de esta provincia y en esta ocasión, gracias al trabajo efectivo de la inteligencia militar, ha permitido que el bloque de seguridad conduzca una operación militar de ámbito interno, específicamente en el cantón de Muisne, en el sector de La Galera, lo que ha permitido obtener como resultado la prensión de cinco personas presuntamente terroristas, además de la prensión de 73 bloques de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, armas de fuego, así como material de comunicaciones. El compromiso de la Fuerza de Tarea Conjunta es la de continuar con su trabajo, como les digo, siempre buscando la seguridad de la población acá en la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo se realizó este operativo? ¿Y a quién pertenecería esta droga? ¿Y de qué grupos terroristas pertenecerían estos eventos? En este momento estamos todavía realizando los análisis para poder determinar cuáles fueron los del trayecto, la trazabilidad de esta mercadería. Sin embargo, ya tendremos ubicados nosotros los corredores de movilidad, que vendría principalmente por la vía terrestre, alcanzarían estos puntos, como les digo, en el sector de Galera, y estarían preparando para ser evacuados hacia los destinos internacionales por la vía marítima. ¿Quién tiene conocimiento del costo de esta droga? Bueno, el costo de la sustancia catalogada a fiscalización varía de acuerdo a la ubicación. Tienen un costo del lado de nuestro vecino país, otro cuando está por acá, así que es difícil estimar todavía el destino que tenían para poder cuantificar el costo de esta sustancia. Aparte de los detenidos, vemos unas evidencias y vemos que esta droga también tiene un sello. ¿Este sello pertenecería a quién? Bien, igual, como les decía, estamos todavía realizando los análisis para posteriormente sacar una apreciación, tratar de dar una proyección de qué es lo que se trataba de hacer, los destinos internacionales y a quién pertenecía esta droga. Es muy pronto para poder identificar un grupo al cual pertenecería. ¿Los detenidos son todos ecuatorianos o haberán extranjeros? Los detenidos, hasta el momento conocemos que todos son ecuatorianos. Hay una persona que no posee cédula de identidad, pero conocemos que son ecuatorianos.